Hey, hola que tal a todos mis amigos, soy Domex, creador de contenido oficial de PUBG Mobile mi gente y en esta ocasión me gustaría hacerles la gran invitación para que ustedes formen parte de la familia de creadores de contenido de PUBG ¿Cómo es que vamos a lograr esto mi gente? Simplemente nos tenemos que dirigir al perfil oficial de PUBG Mobile Latam y ahí podrán encontrar el link donde ustedes podrán aplicar para este programa mi gente los esperamos por allá, espero que nos puedan acompañar y esperamos que puedan formar parte de esta gran comunidad y esta familia mi gente nos vemos por allá, chao